Señor, tu amor no me abandona, tu amor no me falla nunca, gracias una vez más por las bendiciones de hoy y de cada día. Amado Dios, gracias por el día que termina, por tu guía y por tu eterna compañía, gracias por los éxitos, por la salud y por la vida. Por favor, protégenos esta noche y mañana. Bendícenos y llévanos por sendas de prosperidad. Señor, gracias por regalarme un día feliz. Te pido que mañana me bendigas y guíes todos mis pasos. Amén. Buenas noches. Hasta mañana. Amén.